Mamá de tres hijos, enterarse que tenía cáncer de mamas a los 36 años fue un duro golpe para Karin, que decidió combatir con las mejores energías mentales. Y no sé de dónde saqué esa fortaleza que yo tengo, que hice partícipe a mis hijos, sobre todo al mayor, que me pelaran ellos. Lo único que lamenta Karin es no haber acudido antes al doctor, como tras realizarse un autoexamen se le pasó por la cabeza que algo andaba mal con sus mamas. Creo que si lo hubiera hecho antes, a lo mejor no hubiera pasado por haber perdido la mama. La buena noticia, la enfermedad tiene buen pronóstico si se detecta a tiempo. El cáncer de mama cuando uno lo detecta, tumores pequeños, menos de un centímetro, que no tienen ganglios comprometidos, estamos hablando 98% de curación. El cáncer tiene remedio y te pueden salvar la vida.